¿Qué tal, Sonia Leo? Buen mediodía. Estamos desde la zona de Iriondo y Salta. Ustedes saben que hacer alrededor de las 13.30 horas aproximadamente había chicos del colegio secundario. Aquí sobre la plaza, ahí a nuestras espaldas, llegaron dos hombres en dos motos distintas. Según manifiestan, estaban armados y les robaron a los chicos todos los teléfonos celulares. Hay conmociones de los padres de la comunidad educativa porque uno dice, eran las 13.30 del mediodía, estamos en inmediaciones de un colegio. Los chicos les suelen llamar la hora sandwich, que tienen que salir para después volver a ingresar al colegio. Y se llevaron realmente este susto, que no pasó a mayores, pero teniendo en cuenta que los delincuentes estaban armados, uno puede pensar lo peor. Una de las autoridades, en este caso, del colegio secundario, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal, buenos días? Bueno, pudo hablar con los chicos. Imagino con el susto que ellos después volvieron al colegio, ¿no? Tal cual, sí, así es. Obviamente les abrí las puertas, los recibí, los escuché. Y les digo, bueno, ¿vieron chicos que estábamos hablando justamente de todo esto? Y estábamos intentando prevenirlo, pero bueno, lamentablemente sucedió antes de lo previsto. Recién decíamos que es una especie de hora sandwich que los chicos tienen que salir del colegio para volver a ingresar. ¿Este tipo de protocolo se aplicaba antes de la pandemia o antes los chicos quedaban de continuado en el colegio? Bien, qué bueno que lo aclares, ¿no? Porque quiero justamente llevar ese mensaje. La escuela jamás expulsaría a los chicos, todo lo contrario. De hecho, antes de la pandemia, los chicos se quedaban. El problema ahora, ¿por qué no se pueden quedar? Porque la escuela no quiere, no. Es porque el protocolo lo exige así. Son 90 minutos que hay que sanitizar toda la escuela en el cambio de turno. Y, digamos, todos los espacios, ya sea los salones, los baños, el teatro, el centro cultural, la administración, todo eso exige que no pueda haber ningún tipo de personas dentro, solamente los asistentes escolares. ¿Cuántos chicos ayer les robaron los teléfonos celulares? A tres chicos, nuestros del secundario, de quinto año. ¿Cómo ingresaron al colegio? ¿Qué manifestaban con respecto a las armas? ¿Temieron por su vida en algún momento? Digo, las armas que exhibían los delincuentes, ¿no? Sí, bueno, estaban consternados, llorando. Y, bueno, obviamente les dije, chicos, vieron que yo les dije que había hablado con la supervisión, que hay una posibilidad porque, digamos, la agurruchaga, todos saben, que tiene un patio abierto. Claro. Entonces, se podría, con estricto protocolo, como así está la cantina también, con el estricto protocolo, igual que como en un bar. O sea, que los chicos no salgan del establecimiento educativo, ¿no? Exactamente. Después de todo. Por supuesto. En el caso de ustedes, ¿usted es mamá de alguno de los chicos, docente? Sí, sí, soy mamá de uno de los alumnos de cuarto año. ¿Qué sensaciones te invaden escuchar que, bueno, justamente los chicos de quinto año sufrieron este robo, que más que el celular en sí es el miedo, ¿no?, que les queda de aquí en adelante. Sí, sí, creo que acá estamos presentes algunos de los actores involucrados en esta situación. Estamos padres, personal directivo, profesores, alumnos que han ido transitando en la medida de lo posible y quedan otros actores que también deberían abordar esta problemática. ¿Esto es uno de los referentes de la vecinal? Sí, está cual, está cual, sí, sí, sí. ¿Tiene algún pedido puntual a autoridades del Ministerio de Seguridad, quizás para que haya más controles sobre esta plaza, ingreso y ingreso del colegio? Sí, en realidad, primero aclarar que no es un problema que atañe únicamente a la Plaza de las Américas ni al Colegio Urruchaga. De hecho, hace aproximadamente dos meses, en el Jardín Maradona, un padre fue asaltado en la puerta del jardín. Con lo cual nosotros juntamos la firma de todos los directivos de todas las instituciones del barrio, de lo que es la vecinal, lo que comprende la vecinal, y nos convocamos a una reunión donde estuvo presente Chiabaza, donde estuvo presente el comisario general de Rosario y de personal del Ministerio de Educación también, planteando esta situación. ¿Por qué? Porque ya ha sucedido. Entonces, buscar la forma de poder prevenir estos casos. A ver, la realidad es que no es un caso, como dije, aislado. La ciudad entera se encuentra en una situación de inseguridad general, y hoy se va a representar en esto. Nuestra idea de la vecinal es convocar, digamos, sumar gente como para poder visibilizar este tipo de situaciones y hacer acciones con la seguridad. Gracias, le agradecemos a todos. Bueno, Sonia, Leo, esta es un poco la situación, ¿no? Que se refleja de las inmediaciones de la escuela, con una plaza que uno se imagina, ¿no? Dice, vengo con los chicos a esperar en esta especie de hora sándwich, a pasar estos 45 minutos afuera, y la verdad que vengan dos hombres en moto, con un arma. La verdad que, bueno, ya quedan pocos los lugares, ¿no? Donde uno puede estar tranquilo en la vía pública. Uno entiende que el Ministerio de Educación, por el tema de la instalación de los nuevos protocolos, exija que los chicos no puedan quedar más adentro. Pero sabiendo esta situación, no cuesta nada poner un guardia de seguridad, sabiendo que es un colegio de doble escolaridad, donde los chicos tienen que volver a entrar a la hora y media, y van a quedar en el barrio expuestos, y van a estar en la plaza de enfrente. Digo, si no se puede flexibilizar todavía ese protocolo, ya hay que darle una respuesta a los chicos, porque están a la buena de Dios ahí tirados, y bueno, no pasó nada, fue una amenaza, les robaron los celulares, y si estamos hablando de otra historia, más grave todavía, que involucra la salud de los chicos, ¿quién responde frente a esto? Entonces es muy válido el reclamo que están haciendo desde la comunidad educativa y también los padres, y hay soluciones. Sí, y lo último que agrego, pienso que también podrían ser chicos que no forman parte directamente de la escuela, gente en general, que uno dice, vengo a la plaza y me terminan robando a las 13.30 del mediodía, estaría interesante que la gente pueda venir con calma, con relativa paz a una plaza, y que a plena luz del día no vengan con armas a robarte tu teléfono celular. Como gran parte de la ciudad, lamentablemente. Bueno, Belén, nos mantenemos en contacto, ¿vale? Dale, cómo no, hasta luego. Hasta luego.